Tiene más de 25 años promoviendo transformaciones en las políticas públicas del país, desde la sociedad civil organizada. Es politóloga del Instituto Tecnológico Autónomo de México y empezó su carrera como investigadora en el Centro de Investigación para el Desarrollo. Ha promovido importantes transformaciones como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Es presidenta, además, del Consejo Directivo de Youth Build México y consejera ejecutiva del Foro de París sobre la Paz. La fundadora y directora general de México evalúa, Edna Jaime, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocio Televisión, este programa que hacemos cada semana con Regina Reyes Heroles. Muy buenas noches, con dos temas súper interesantes. Súper interesantes y con Edna, como ustedes vieron, que nos acompaña nuevamente en el programa, porque en el último informe que preparó en México evalúa, es muy completo, es tan completo como preocupante, la verdad, porque es el mapa de vigilancia de dos empresas productivas del Estado, dos megaempresas como son la CFE y Pemex. Tú lo llamaste en la presentación y después en tu columna, el sueño de Andrés, a esta fijación del presidente por inyectar recursos y esperar resultados de ambas empresas. ¿En qué situación están estas soñadas compañías en la actualidad? Si tuvieras que hacer un top de los tres, las tres características de las dos. Están en crisis, están recibiendo mucho dinero de los mexicanos y están en niveles de producción y de productividad muy bajos, casi desahuciadas. Perdón que lo ponga así y perdón que me fui a la respuesta antes de agradecerles. No, por favor. Decirles que me da mucho gusto verlos. Sí veo la situación muy, muy difícil. Bárbara, en el primer semestre del 2020 tuvieron pérdidas por más de 700 mil millones de pesos. O sea, que estamos encrechendo año con año, rompemos récord. Vamos rompiendo récords, así es. Y yo tenía justo una pregunta que iba por ahí, porque hay pérdidas de 700 mil millones en el primer semestre cuando tienen este 20% del presupuesto de este año. Entonces, ahora vimos el nuevo presupuesto y se les da un poquito más de dinero, 20.8% si no tengo. Exactamente. ¿Cómo hacer que esto sea eficiente? Porque si nos fuéramos así como de que los números van a seguir iguales, pues va a haber más pérdidas. Mira, Regina, yo creo que en la reforma energética, ciertamente yo llamé el sueño de Andrés esto de querer, ese pensamiento mágico, creer que podemos convertir estas dos empresas en la palanca de desarrollo del país cuando están en una situación muy difícil. Pero también cuando hice la presentación del estudio, hablé del sueño de Enrique. Cuando hablé del sueño de Enrique me refería, pues al sueño de Enrique Peña Nieto, la reforma energética. Llegamos a esa reforma porque no teníamos alternativa. No es que tuviéramos a un presidente visionario que de repente decidió cambiar el rumbo, el enfoque de nuestro sector energético. Llegamos a la reforma energética porque no teníamos de otra, porque ya se había intentado a través de inyección de recursos muy importantes a nuestra empresa petrolera, incrementar sus niveles de producción y no lo logramos. Y ya no había, ya no teníamos suficientes recursos para pretender rescatarla. Entonces, algunos de los pilares de aquella reforma, pues trataba de primero insertar estas empresas, dejaron de ser para estatales para convertirse en empresas productivas del Estado. Y esto tiene implicaciones muy importantes. La primera, que iban a tener esquemas de gobierno corporativo modernos, estándares de gestión también tus empresas modernas. De hecho, se instaló un consejo de administración, se hicieron cambios importantes y además iban a tener más competidores. Por eso se crearon mercados energéticos, tanto en el tema de la energía de los hidrocarburos. Y por supuesto, se abría la puerta a la inversión para apoyar el trabajo de Pemex en una inversión que iba a ser mucho más elevada para lograr explorar pozos que implican tecnología y costos muy distintos a lo que teníamos en el pasado. Entonces, en el sueño de Enrique, pues no había de otra. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es esta tensión entre los sueños de Andrés y los sueños de Enrique. Y lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer es desmontar la reforma energética. Sí, pero esa era también un poco mi pregunta, porque en nombre de apoyar estas dos empresas, digo, lo ha dicho el presidente en sus mañaneras, de que CFE está en una situación muy desafortunada versus las empresas privadas, se ha manoseado mucho la reforma energética. Incluso tú comentabas en la presentación de que vamos camino a desmantelar la reforma. ¿Qué momento, qué modelo crees que quiere impulsar este gobierno? Ya sabemos que no es un modelo de control, ya sabemos que no es un modelo como si fuera una empresa productiva del Estado. ¿Qué modelo crees que es al que vamos? Pues ese es el problema, Gárbara, que yo creo que el presidente tiene muy claro lo que quiere desmontar, pero no encuentra el plan. No sabe qué quiere construir. Eso es lo que yo veo. No me queda claro qué quiere construir. Le piensa dar otra vez un papel preponderante a estas empresas productivas del Estado. Por eso hemos visto que los reguladores de los mercados se han debilitado muchísimo. Eso me parece muy interesante, porque entendemos que ha caído la inversión, de alguna manera es lo que parece que tenía que suceder, pero ahora de nuevo vuelvo a tocar el tema del presupuesto, pero el presupuesto sí está basado en un rebote y una recuperación vía el sector energético. Entonces, ¿cómo tienes una recuperación, un rebote de la economía post-pandemia? Enfocado en un sector energético que tiene pérdidas y que no tiene inversión. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esta es la implicación que tiene sobre las finanzas públicas, porque no solamente vamos a poner en el 2021 el 20.8, el gasto programable, sino que estamos esperando una producción de 1.8 millones de barridos diarios. O sea que no se pudo cumplir la meta de producción del 2020 y hemos tenido como una caída en los ingresos petroleros como no lo habíamos visto en décadas. En 40 años. En 40 años. Entonces, pues es bien difícil porque entonces vamos a tener efectos combinados que van a tener una repercusión muy importante sobre todos nosotros, sobre el margen de maniobra del propio gobierno y por supuesto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a lagrar la meta de producción porque está muy difícil que lo que se está proyectando o estimando en el presupuesto 2021 se logre. Eso va a generar un boquete en nuestras finanzas públicas y sin embargo vamos a estar destinando gran cantidad de los recursos que sí ingresen a tratar de salvar estas empresas. Uno de los temas es la refinería, porque la verdad es que es de la mayor cantidad de recursos que se van a dedicar. De las tres obras faraónicas de la 4T, la que más dinero se va a llevar es la refinería de Dos Bocas. Todavía este paquete está ahora por ser evaluado por el Poder Legislativo. ¿Qué le recomendarías tú que tomen en cuenta a la hora de evaluar la inversión de Dos Bocas? Mira, pues lo primero es responder a la pregunta si es un proyecto rentable. Esa pregunta. Si no es un proyecto rentable no debe continuar. Y a partir de ahí tiene que haber muchas cosas. Un proyecto de ese tamaño se tiene que planear bien, tiene que estar completo antes de que se liciten o se otorguen los contratos. Entonces, pero ¿qué recomendaría a los legisladores que tuvieran responsabilidad? Y la responsabilidad consiste en hacerse la pregunta de ese proyecto rentable y tener la evidencia para poder mostrar a los mexicanos que lo es. Es una obligación de los legisladores dar la respuesta y ser responsables. Y nada más decirles que de cada 100 pesos que el gobierno invertirá en 2021, 51 pesos se van a ir a temas de combustible, temas energéticos. Ahí es muy interesante porque se nos está olvidando algo que ustedes ponen en el mapa, que es justo esa parte no solo de vigilancia y gobierno corporativo, que Bárbara ahorita también tenía una duda sobre eso, pero también la parte del medio ambiente, ¿no? En un país, en un mundo en donde estamos tratando de implementar post-pandemia una agenda 2030, ¿en dónde quedan para Pemex y para CFE un proyecto que no esté enfocado en combustóleo? Pues, uno de los componentes que nosotros evaluamos en nuestro mapa de vigilancia, el documento al que hemos hecho referencia, mapa de vigilancia de nuestras empresas productivas del Estado, estas dos dimensiones, Pemex y CFE, una de las dimensiones es su responsabilidad social. Claro. Y tiene que ver con temas medioambientales. Entonces, si ponemos ese rasero, dejemos de lado los temas financieros, si ponemos el rasero del cuidado del medio ambiente y de cómo Pemex y CFE retribuyen a las comunidades por las externalidades que generan, no hay quien esté obligando a las empresas productivas del Estado en este momento a considerar estos factores. A cumplir su mandato, sí. A cumplir esta dimensión de su responsabilidad como empresa productiva del Estado con la sociedad. Y tenemos, pues, a reguladores o a vigilantes bien débiles o porque se han debilitado deliberadamente, como hablamos ya de los reguladores, o porque el mandato del presidente o la señal del presidente es tan fuerte que nuestros, quienes controlan esas carteras, pues, están como floreros. Literal. Me quedo con una pregunta que a lo mejor es súper compleja, pero la puedes hacer binaria. ¿Pueden ser viables en algún momento Pemex y CFE en México? Bárbara, yo pienso que tal como estaba concebida en la reforma energética, no quiero decir que no tuvo problemas esa reforma. Porque si vemos en los casos de... Era mejorable. Pero si vemos en los casos de cualquier persona que nos esté escuchando, me puede decir, oye, ¿pero viste lo que hizo Lozoya? ¿De qué sirvió su modelo de gobierno corporativo si permitió esas barbaridades? Pero el concepto creo que sí les daba cancha para ser viables. Porque podían recibir inversión, porque estaba puesto sobre la mesa, que mejoraran sus procesos, que se comportaran como empresas en búsqueda de rentabilidad, porque iban a estar en mercados competidos. Sí estaban los componentes, por lo menos en el concepto, para hacerlas viables. Hay muchas cosas que salieron mal. Será difícil defender la reforma si vamos a tener cotidianamente en los siguientes semanas y meses declaraciones de lozoya, que van a hablar de esta red de corrupción que permitió la aprobación. Entonces se le va a dar un mal nombre. Pero era, desde mi perspectiva, el único esquema viable para esas empresas. Bueno, Edna, muchísimas gracias. Ha sido un programa un poco shocking, porque es cierto, porque son las dos empresas más importantes de México y porque son de las dos empresas energéticas más importantes de toda la región. Pero bueno, muchísimas gracias y los invitamos a todos a visitar la página de México Evalúa. Allí está el mapa, vale muchísimo la pena. Está muy bien explicado y también explica los pasos que han hecho ustedes para evaluar durante casi más de dos años a estas dos empresas. Muchísimas gracias, Edna. Muchas gracias. Encantada de hablar con ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. Cuídense mucho, seguimos en Semáforo Naranja prácticamente en todo el país. Y nos vemos la semana que viene con más Milenio Negocios Televisión. Muchas gracias.